Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Este carro ya lo tuvimos en el canal, aunque no era precisamente este. Hace dos años lo tuvimos en versión 2018, con dos bolsas de aire y frenos ABS. Se dicen muchas cosas de este carro, que es brusquito, incluso al momento de prenderlo, el cilindro en donde uno mete la llave, es un poquito como tosquito. Pero vamos a enfocarnos también en cómo le han pasado los años, tras tener más de 50.000 kilómetros de recorrido, y que es un auto que su tenencia es bastante económica. Así que familia, bienvenidos a Auto Latino, y hoy analizaremos a Renault Logan 2017. ¿Les parece si le damos un vistazo rápido, como ya es costumbre en nuestro canal, parte por parte? Tenemos una cartera en donde se denota la baja construcción, aunque es grande, es prominente, tenemos aquí en donde meter bastantes cosas, incluso cabe hacia el fondo una sombrilla, no tanto así, una botella, este tirador con un apliquecito aquí, tipo cromado, obviamente es plástico y se siente, se siente lo plasticoso, y si le hacemos fuerza empieza a sonar con el tiempo. Tenemos aquí el tirador para el espejo retrovisor. No tenemos altura en este asiento, y aquí tenemos el espacio vacío, en donde en las versiones más equipadas sí viene para manipular los espejos retrovisores eléctricos. Una vez que entramos a este habitáculo, es muy sencillo, es un habitáculo en donde tenemos una muy buena habitabilidad, y este siempre ha sido el fuerte del Renault Logan. Las agujas tradicionales, aunque solamente tenemos las dos, nos falta la temperatura del refrigerante, no tenemos luces automáticas, aunque sí tenemos aquí el control satelital de toda la vida, que incluso desde el Twingo lo tenemos para bajar el volumen de la radio. Tenemos unos apliquecitos aquí tipo cromado, todo lo que ya encontramos, como les decía anteriormente, tenemos regulación en el timón, pero solamente en altura, cae de una manera muy brusca, es un carrito brusquito, un carrito brusquito, pero bueno, hay que saberlo entender, no tenemos aquí mandos en el timón, el aire acondicionado, por supuesto, tenemos todos estos botones vacíos, que en sus versiones más equipadas, incluso aquí son los tiradores para bajar los vidrios de la parte trasera. Un espejo sencillo, sí me llamó mucho la atención, es que estas viseras son de una muy buena calidad, incluso parece que fueran como de Mazda, como de Toyota, también de los coreanos, también que hacen muy buenas cosas. Así que este carro también se siente low cost, pero también tiene cositas que pueden llegar a afectarle muy poco el paso de los años. La cojinería no es muy de mi agrado, aparte de que tiene esta ruedita que es muy cansona, simplemente debería haber un tirador fácil y rápido para poder ponernos en una posición mucho más cómoda, pero se siente de una buena calidad, el diseño sí no es muy bonito que digamos, tenemos asideras por la parte trasera, me parece que está muy bien y lo mejor de todo, lo que yo les decía, tenemos un adecuado espacio interior. Antes de hablar de las sensaciones de manejo de este carro, quiero recordarles algo, que en el 2016 encuentras esta nueva generación del Logan y también la anterior. Debes de aprendértela muy bien, porque son carros totalmente distintos. El del 2016 hacia atrás es un carro bastante cuadrado, que incluso muchas personas le decían que parecía una caja de zapatos y venía con todas sus versiones, las que ustedes conocían, sin bolsas de aire, con bolsas de aire, Dynamic, en fin. Pero a partir del 2016 llegó esta nueva generación y la que hoy nos compete es 2017, con dos bolsas de aire y frenos ABS. Tienes que tener en cuenta que hay algunas versiones 2017 o 2016, incluso también del Sandero, que no viene con frenos ABS. ¿Qué tenemos aquí en este carro, en su versión medianamente bien equipada? Porque estamos en la versión Day and Night. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos un ring de 15 pulgadas, como siempre los han llegado a tener, pero en este caso son oscurecidos, son en un grisecito como oscurecido, en aluminio por supuesto, con una muy buena pisada, su propietario lo tiene un poquito coqueto. Es un auto que en diseño no es el más agradable, no es el más hermoso de todos, pero tampoco es muy feo. Y si le das coquetería, si le das cariño, si le das amor, este carro puede llegar a convertirse en un muy buen auto, en un auto apenas para llevarte del punto A al B, al C, incluso ha llegado a tener personas que lo quieren, que lo aman, que lo respetan. Porque si nos ponemos a analizarlo punto por punto, este carro nos da un muy buen rendimiento, nos hace felices a bordo. ¿Qué nos encontramos en este carro? Tenemos un motor 1.6 litros, 4 cilindros, de 8 válvulas por supuesto, que entrega 85 caballos de potencia y 133 newtons metro de torque, suficientes muchachos. Para la mayoría de personas que dicen que es sonso, no es un carro sonso, es un carro que si tú lo aceleras, él responde con facilidad. 16 válvulas por supuesto, va a ser mucho mejor que 8, pero son más costosos, incluso vienen con un poquito más de equipamiento. Pero en este carro vas a encontrar todo lo que la mayoría de personas necesitan. Primero, no gastarse mucho dinero. Segundo, un carro en el cual le han pasado los años de una muy buena manera. El timón se siente un poquito desgastadito aquí en esta zona. La suspensión está totalmente bien. Su propietario le cambió por los amortiguadores originales porque ya estaban un poquito desgastados y se sentía un poquito saltarín. En cuanto al manejo, es un manejo sí bastante brusquito. Es un manejo que a mí nunca me ha gustado, incluso tampoco ni en el sandero, porque prácticamente son el mismo auto. Simplemente cambian lo que son las carrocerías. La dirección un poquito también, como brusquita, como durita. Por ejemplo, la palanca de los cambios es un poquito esponjosa. Es precisa, los recorridos no son muy largos, es decir, el movimiento de brazo no es mucho, pero se siente un poquito esponjosa. No tiene como el tacto más preciso. Además del tacto del embrague, no es fácil acostumbrarse rápidamente a sacar el pedal, está como muy arriba. No es preciso el embrague. Incluso también él es flotadorcito, la suspensión es un poco perdonadora, es decir, absorbe muy bien los impactos de las carreteras, por eso que este auto es muy familiar. Si te quieres divertir, definitivamente Logan no es para ti. Ya te debes de buscar un carro un poquito más aplomado, incluso que tenga un menor despeje sobre el suelo, porque aquí son aproximadamente 16, 17 centímetros sobre el suelo, que son espectaculares para no pegar en ninguna parte. Si llegas a comprar un carro de estos y analizándolo tú muy bien, llegas a ver que por debajo está raspado definitivamente en dónde era que lo estaban metiendo. Aparte de eso, nos hace sentir que es un motor 8 válvulas. El 16 válvulas es un poco más tranquilo, las revoluciones suben y bajan un poco más rápido. Aquí es un poquito más lento al entregar el par, pero después de las 3,000 vueltas, es un carro que entrega muy buena potencia, apenas para cualquier persona, para cualquier ama de casa, para cualquier hombre de familia. Y si te quieres divertir, como dice la canción, el Volkswagen Voyage lo hace un pelín mejor. Y en esta versión nos encontramos coquetería. No tenemos vidrios o espejos retrovisores eléctricos, pero sí tenemos aquí una pantalla MediaNap en donde es táctil y tenemos cositas de coquetería, como por ejemplo, cuánto estamos haciendo a los 100, nos podemos meter a la multimedia, a los ajustes, para poder organizar la iluminación de una mejor manera. Tenemos aquí este Piano Black, los seguros aquí bien a la mano. Tenemos también una muy buena habitabilidad. No tanto así como la mayoría de personas esperan en este auto. A lo ancho sí, eso es lo que percibe la mayoría de personas, que el carro tiene una muy buena habitabilidad. Pero no tanto para las piernas, más bien a lo ancho que caben tres personas. Y lo que sí hay que considerar es que a partir de 2020 ya tenemos tres apoyacabezas traseros. Aquí solamente tenemos dos. Y como les decía anteriormente, tenemos estos apliquecitos que lo hacen ver un poquito coqueto. Pero sí se le siente el armado un poquito sencillo, ¿no? Se le siente un poquito como baratongo, como low cost, estas tiraderas o estas agarraeras para poder cerrar la puerta, crujen con el paso del tiempo. También incluso cuando pasamos por un resalto, pues los ajustes aquí no son los mejores. En practicidad, estamos bien, pero nos alcanzamos a quedar un poquito cortos. Tenemos aquí este espacio muy bien para poder poner rápidamente tarjetas de parqueadero, la billetera, el celular. No nos cabe una botella o sí cabe, pero no de manera cómoda. Es decir, que si la ponemos tranquilamente, la botella puede llegarse a salir con facilidad. Y aquí en esta consola central, los dos portavasos diminutos en donde cualquier botella también se puede llegar a salir. Y a comparación del Sandero, aquí sí tenemos ya la terminación de toda la palanca de los cambios con un portavasos en la parte de atrás, pero este portavasos es también diminuto con muy poca profundidad, lo que hace que una botella se pueda salir fácilmente y eso sí no me gusta y hay que tenerlo en cuenta en este carro que la practicidad no es que sea tan generosa. Un carro familiar debiera de ser siempre tener una muy buena practicidad o recovecos o tener lugares en donde poder ordenar el habitáculo. En cuanto a la del tablero de instrumentos, un tablero bastante sencillo y eso sí por aclarar que no tenemos el medidor de la temperatura del refrigerante, así que un punto negativo, pero a partir del 2020 todo esto se mejoró. Así que familia, ¿qué piensas de este carro? ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? Déjalo en la caja de los comentarios. Si te quiere ver un poquito más juvenil, el Sandero pudiera ser a su opción, aunque esa altura sobre el piso que para muchos es muy beneficiosa porque no vas a pegar en ningún lado, hace que el carro se vea muy señorial. De hecho, este Logan se ve muy señorial. Parezco un padre de familia, aunque soy padre de familia, pero no estoy como tan viejito como para que las personas me llamen señor, pero bueno, no hay inconveniente con eso. Si necesitas un carro con un poquito más juvenil, ya tienes el Onix, que paso menos, como por los mismos valores, lo encuentras en el mercado del usado y viene incluso con un poquito más de coquetería, timón forrado en cuero, cinco velocidades, por ejemplo, todos los vidrios son a un solo toque. Es un carro un poquito más juvenil, pero viene con el motor 1.4 y aquí tenemos un motor 1.6 y si quieres más empuje, obviamente tenemos las versiones más equipadas, 16 válvulas y si quieres más seguridad y si quieres un auto que cambió un poquito a partir del 2020, está su nueva generación, que cambió la trompa, cambió la tapa del baúl, ya tiene un motor de 16 válvulas, ya cadenerito, este de aquí, hay que cambiar la correa de distribución, por lo menos el fabricante dice que cada 60 mil kilómetros o cada cinco años de uso, eso es un dinero importante que toca sacar, obviamente pues no cuesta muchísimo pero son alrededor de los 400, 500 mil pesos con mano de obra según en donde compras el repuesto y según donde lleves el automóvil. De resto es un carro ruidosito, por ejemplo, aquí voy en carretera, vengo del aeropuerto hacia la ciudad de Cali, se siente un carro ruidosito a hojas de velocidades porque no está muy aislado acústicamente, pero es normal en esta categoría y normal en la mayoría de autos de este precio. En cuanto a habitabilidad, en cuanto a lo que yo estoy sintiendo aquí, bien, el embrague es hidráulico y es suavecito, es un carro demasiado sencillo, demasiado sencillo pero que encuentras todo, incluso la capacidad en bodega que siempre ha sido su fuerte en los Logan, más de 500 litros de capacidad y si le anexamos que tiene exploradoras, que tiene renes en aluminio, un carro que se ve coqueto, que se ve agradable a la vista. Familia, tú tienes la última palabra, tú que has tenido este auto, cómo te ha salido, el propietario le ha salido excelente y no tienen queja alguno de este carro, para los que hablo, es que son sonsos, de mal, de verdad que no, le desconecto el aire acondicionado, un carro que tranquilamente, tranquilamente nos lleva a donde queramos, cinco personas en total confort, sin muchas amenidades, sin mucha seguridad, pero aquí está, un carro muy vendido y un carro que siempre ha sido un best seller, se ha vendido por muchísimo, por muchísimo tiempo y esas personas que lo critican, que lo odian, seguramente tienen carros muchísimo más lujosos y muchísimos mejores armados y obviamente los hay, pero hay que bajarse muchísimo más dinero y eso hay que tenerlo en cuenta, pues el propietario de un BMW, de un Mazda, muy probablemente este carro no le va a gustar, incluso el propietario de este auto tiene un Mazda y él dice que la diferencia es enorme, pero aún así, su carro le representa comodidad, le representa su aire acondicionado, sus dos bolsas de aire, su dirección hidráulica, sus vidrios delanteros eléctricos, tranquilamente, sus vidrios delanteros, está polarizado, no tenemos sensor de lluvia, no tenemos sensor de luces, nos hace falta un gran equipamiento porque este carro, a más, vino con mucho equipamiento, vino a mejorar a partir del 2020 con muchísimo equipamiento a partir de su versión Live Plus, pero el resto es un carro muy, muy, muy basicón, lo mejor que tiene es eso, que es largo, es grande, 4 metros con 30 centímetros de largo y su versión Hash, que es el Sandero, mide 410, es decir, 20 centímetros más corto, pero ambos tienen una muy buena habitabilidad y hace que sea un carro familiar, un carro para cualquier tipo de personas que quieran ir a la fija, en cuanto a mecánica sencilla, en cuanto a repuestos, que no cuesten demasiado dinero, también un mecánico o una parte en donde le metan mano a nuestro vehículo, no va a ser muy difícil localizarla y también no consume mucho combustible, aunque el Logan siempre se ha dicho que consume mucho más que el Sandero y lo puedo corroborar y este carro, vamos a ver si lo podemos meter a el paredón de cuánto consume, porque hasta ahora nos está haciendo alrededor de 33, 35 kilómetros por cada galón de combustible, dime tú qué piensas, será que este carro en verdad sí consume más combustible que el Sandero, familia, hasta el próximo video, suscríbete, es gratis, dale like, comparte este video y activa la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y hasta el próximo video, chao. Chau.